Las 12 con 4, la época lluviosa está dejando huella en varias zonas del país. Una de ellas es la comunidad El Bambú 3. Existen dos peligros que amenazan sus vidas. Fátima Barahona nos cuenta cuáles son. Aquí en realidad estamos para acabar cerrados. Es la angustia con la que vive Don Dagoberto Ruano. Su vivienda se encuentra en una zona de alto riesgo. Porque ayer, mire, ahí todito eso, todito eso, me trepí ahí. Y todo esto está hueco por abajo allá, hasta llegar allá al tubón aquel. Todo está hueco. Yo te los dejo aquí en la sala, aquí, de la casa, para que solo yo duerme hasta allá adentro. Esperando la voz de Dios. Las más de 100 familias que residen en la comunidad El Bambú 3 de San Salvador aseguran que por las noches su descanso es interrumpido por temor a un deslizamiento. Ahí, como ustedes pueden ver, a mí no está lloviendo y se me está viniendo la... Porque mi champita es aquella chiquitilla que está allá. Entonces, nosotros, esa es la angustia que tenemos, pero casi no dormimos. Y no solo, como le vuelvo a repetir, no solo yo, sino que todas las vecinas. Porque aquí en realidad estamos en una situación bien tremenda. Porque si tuviéramos donde ir a alquilar o tuviéramos dinero, como dicen, tuviéramos un buen trabajo, pues no estuviéramos aquí. Varias viviendas como esta han tenido que ser desalojadas debido al peligro latente. Es por eso que le hacen un llamado a las autoridades de manera urgente, antes que suceda una tragedia. Se me lavó un buen pedazo en la parte de atrás y tanto en la parte de abajo. Todos están lavándonos y la casita está como en un cimentillo sentado, ¿verdad? Que en un temor fuerte, fuus, nos vamos todos. No estamos seguros en ningún lado y es mi temor, ¿verdad? Porque uno pues no tiene dónde ir a una vivienda inmediatamente, ¿verdad? Ahora veo esto y ya me voy para allá, ¿verdad? No lo tenemos, ninguna de estas familias tiene un lugar. Uno de los accesos a la comunidad está desapareciendo debido a las inundaciones que se generan a raíz de la crecida del río Acerguate en esta época lluviosa. Las gradas poco a poco se van cayendo. Cuando hay mucho aquí que se inunda por el río, ¿verdad? Aquí cuando el agua se viene, por los temporales y todo eso, no se miran en las gradas, no se ven dónde camina. Prácticamente estamos en un lugar muy peligroso por nuestros niños. Con imágenes de Melvin Cruz, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.